Las pesquisas a nivel federal sobre la red de corrupción en las estancias infantiles implica de nueva cuenta a la exdelegada de Cedesol en Quintana Roo y actual senadora por Morena, Maribel Villegas Canché, quien por cierto, escuche muy bien, ha transitado en cuatro partidos políticos. Veamos el siguiente reportaje. En las guarderías de la actual Secretaría del Bienestar existía una red de corrupción, pero no estaba liderada por los responsables de las estancias infantiles, sino por quienes eran delegados, coordinadores y supervisores del proyecto en Cedesol, aseguró Clara Torres, exdirectora del programa de estancias infantiles. En esta red se ubica el estado de Quintana Roo, donde se han abierto indagatorias en contra de Maribel Villegas Canché, señalada por participar en las operaciones de la estafa maestra y ahora investigada por el desvío de recursos del programa de estancias infantiles cuando fue delegada de Cedesol en Quintana Roo. Villegas Canché fue designada como delegada de la Cedesol en abril de 2016, en sustitución de Fabián Vallado Fernández, y renunció el 15 de mayo de 2017. Tanto ella como Vallado fueron de los dos colaboradores más cercanos del exgobernador Roberto Borges. Según investigaciones de la llamada estafa maestra, desde la Cedesol Villegas Canché desvió recursos para pagar a todo un equipo de operadores políticos que promovieron campañas como la del excandidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México, la gubernatura y actualmente preso por peculado.